Hola mis días y viciadas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, soy Vi y estamos aquí en Splatoon 2 para la Nintendo Switch Vamos a continuar con los combates competitivos, vale, pero antes de empezar con los combates competitivos en modo torre Os tengo que anunciar que ya he llegado al nivel de rango S+, en torre, vale, a ver si no lo bajamos ahora o no la liamos muy parda Antes de nada quería enseñaros mi outfit, vale, mi camiseta, mis gafitas y mi desto Vale, este es el outfit que tengo ahora mismo, he utilizado el difusor dual para los combates competitivos Porque la verdad es que es un arma que me gusta bastante y le doy bastante bien con este arma He probado varias armas y no me funcionan tan bien como esta, así que voy a seguir usando esta Como accesorios tengo estas gafitas, esta camisa y estos zapatos rojos Y os quería enseñar simplemente que tengo puesto el retorno express y tengo recarga rápida que el tanque de tinta se rellena más rápido Que son los dos potenciadores que tengo activados y tu arma principal consume menos tinta En la ropa, en la camiseta tengo represalia que al reaparecer puedo ver la ubicación del jugador que me ha liquidado Que eso me funciona muy bien Tengo impermeabilidad que me permite moverme por la tinta enemiga más fácilmente Recarga especial, obviamente recarga el medidor especial Y reducción especial después de que te liquiden el medidor especial se reduce menos, ¿de acuerdo? O sea, no baja tanto Y luego como calzado que le acabo de dar a la B en vez de al de este Vas a darle como calzado Tengo tres potenciadores que la verdad es que me gustan mucho, ¿vale? Tengo el super santo invisible, oculta el punto de aterrizaje de un super santo a los jugadores más alejados Tengo tu arma principal consume menos tinta Tengo dos potenciadores más Lo que haría tres potenciadores en total de todos los que tengo Y la reducción especial que la verdad es que me funciona muy bien Así que nada, he activado el giroscopio en este vídeo para ver qué tal se me da Y así ir practicando un poquito Si bajo de rango, pues bueno, no pasará nada Vuelvo a subir otra vez Ya he llegado a roa tu rango S Ya estamos aquí, roa tu rango S más Está cumplido ya en modo torre En los siguientes, bueno, en los otros modos En modo pez dorado creo que no he llegado todavía al S más He llegado al S Y en modo pintazonas creo que también estoy en S O en A más, no recuerdo muy bien Pero bueno, esto que es, te iba a decir Son todos S más, claro Ya son todos unos Fukun Pros No sé qué puede pasar Estamos a nivel 31 Tenemos bastante bien de dinero O sea que vamos bien Y a ver si ahora le podemos dar bastante caña a los competitivos Modo torre con el giroscopio Que ya veréis lo que puedo liar con el giroscopio Pero bueno, oye Voy a intentarlo, viciados Así que nada, espero que os estén gustando mucho, mucho, mucho Los vídeos de Splatoon 2 Ya sabéis, si os están gustando Dadle un like enorme y dejadme un comentario En los vídeos que os gusten, obviamente Venga, vamos allá Modo torre, Tiburódromo Lleva la torre a la meta Ahí estamos Primer combate Ahí está viciarlo Ichisui No sé quién más Contra chochisquis japonés Vale Venga, que tenemos el giroscopio activado Y va a ser interesante Para ver O sea, para hacer Lo sigo moviendo con el joystick ¿Sabes? Sigo moviéndolo con el joystick Es que es muy WTF Uy, creo que me voy a quitar el giroscopio Pero ya, tío Venga, vamos, vamos, vamos Vamos por aquí A ver si consigo matar a alguien Mira, 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 mira Como odio los devastadores, eh Le voy a, le voy a focar Le voy a focar Ahí está Eliminado Eh, tío Pero si la había eliminado yo, tío La había eliminado yo WTF 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 Vale, vamos a tirarle los misilicos a estos tres Sí, sí, sí Los ha pillado los tres Mierda Me han liquidado con el cargatintas Madre mía Pero es que cuesta un montón, tío Voy a apartarme el micro un poco Me lo voy a poner aquí Y voy a ver si puedo Madre mía Es que cuesta un montón Madre mía, tío Madre mía El equipo rival tiene la torre Bueno, hemos llegado a 74 Que no está nada mal Madre mía Hasta que me acostumbre con el giroscopio Vamos apañados, eh Vámonos por aquí No, 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 no Tío, ¿qué me ha pasado? No disparaba No disparaba Espérate, a ver si puedo No puedo En la siguiente partida Recordadme que me quito el giroscopio Esto ha sido una locura Eh, eh, eh Ya me dijeron que probar al giroscopio en competitivos Y poco a poco A ver, claro Es que tienes que probarlo Pero tienes que probarlo en algún sitio Que te vaya bien Y que no mueras entre terribles sufrimientos Vale Muy bien Voy a desactivar el giroscopio en cuanto pueda Porque esto es una mierda Al menos en competitivo en modo torre Claro, hasta que me acostumbre Una vez acostumbrado Pues aún así Vamos, 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 vamos Vaya fail, tío Vaya fail Menos mal que tengo ahí mi super equipo Que está avanzando un montón Y no la están liando mucho Mira el mapa como se mueve ¡Ey! Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Hostia, es que se vuelve loco esto Es que se vuelve loco No, 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 no Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vamos, 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 vamos Que te liquido, que te liquido, que te liquido Que no, que está aquí Que está por aquí Que está por aquí No, tío Nos han eliminado con el cubo, tío Uy, la torre avanza La torre avanza Vamos a perder, tío 75 No, 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 no Mierda, mierda Mi equipo va perdiendo Y todo por mi culpa, seguro Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Me cago en todo Puñetero giroscopio Ya no lo vuelvo a activar nunca más en competitivo ¡Ah, qué locura, tío! Venga, vámonos con Joy-Con Ahí defendiendo bien la zona Muy bien, vi Ahí defendiendo bien Y además, ahí estamos He visto el jetpack Que me iba a venir Madre mía Me iba a venir a saco Madre mía, es que es muy complejo esto, eh Es complejo, eh Madre mía, qué complicado Desactivamos el giroscopio Esto, estamos en ese más Y hemos hecho un poco El what the fuck, eh Aquí en este primer combate ¡Ja, ja, ja! Contador palizón Ha ganado al gatete Le hemos dejado ganar al gatete No pasa nada No pasa nada Pero bueno, espero que os guste Este, este Modo, ¿vale? Modo torre en ese más Eh, yo creo que a partir de aquí Va a ser bastante chunga la cosa Porque nos vamos a ir Jodiendo bastante en los En las partidas Y a ver si subimos al nivel 32 Que la verdad es que estoy deseando subir al nivel 32 Voy a poner otra vez el modo normal Porque estoy acostumbrado al modo normal Otro combate no No lo vayamos a liar Como antes Y nos vamos a quitar el giroscopio Uy, le he dado aquí Sí, aquí tenía que darle Más opciones Aquí me sirve Eh, giroscopio Le voy a poner que no Ahí estamos Ahí estamos Ya hemos desactivado el giroscopio Menos mal Menos mal Porque si no hubiera sido La muerte pelada Vamos a los competitivos Y lo que tengo una duda Es que no lo tengo muy claro El S más Yo sé Yo no llegué nunca a S más En Splatoon 1 Eh, pone S más Y pone un 0 Y luego eso supongo Que va aumentando Pero que va aumentando Cada vez que llenas la barra Veis que pone un 0 Cada vez que llenas la barra Te pone un 1 1, 2, 3, 4 Así hasta 30 O cómo va Es que no sé muy bien Cómo funciona, eh Venga, vamos a darle duro A torre Tiburódromo Lleva la torre a la meta 1950 de energía Bueno Y ya hemos desactivado el giroscopio Menos mal Menos mal Y chishu Ya sabéis que ayer publiqué Vídeos de retos Vale, de un reto que hice El reto del Stalker Que era ir todo el rato Detrás de uno Y la verdad es que Me lo pasé muy bien grabándolo Ya sabéis que me podéis dejar Vuestros retos Y yo encantado de la vida Un poco odio Como cuando hacen eso, tío Cuando se libran Porque saltan Y se libran Pero por los pelos, tío Me cagámonos con Killua Por cierto A los que me Hay algunos comentarios Que me ponen en plan Buabi, eres un pro Tal, no sé qué Y yo lo agradezco Pero que no soy ningún pro, eh Yo juego para divertirme No No espero ser ni el mejor Ni nada Ni el peor Ni el mejor Espero divertirme Y la verdad es que De momento el juego Me divierte mucho Uh, le he eliminado Un bombazo Has muerto Entre terribles sufrimientos Muajaja Has muerto Eres Uy, viene por aquí Viene por el otro lado Uy, por ahí viene Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Y nos van a dar por todos lados Oh, 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 oh Huye, 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 huye No, tío ¿Cómo? No hay cosa que odie más Que los devastadores Y los jetpacks Porque te disparan Y aunque no estés en su rango Ellos te dan igualmente Aunque estés detrás de una pared Ya la bomba O sea, la La de esto Expansiva La onda expansiva Te da igualmente Y lo odio con toda mi alma Oh, tío Y chisoo, y chisoo Son buenos, eh La gente es muy buena ya en este rango, eh Yo no sé si estoy preparado para este rango o no Yo solo sé que, bueno, lo intentaré Y nos lo pasaremos guay intentándolo, ¿verdad que sí, viciados? Venga, vámonos por aquí Están ahí aumentando la torre, están ahí ya casi al límite No, 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 no No, 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 bataidía, bataidía, bataidía Vale, torre detenida, perfecto Vale, hay un sniper ahí Hay un sniper Y este va a morir entre terribles sufrimientos ¡Muere! ¡No, torre! ¡No, no, torre! Tío, torre ¿Pero cómo avanzamos a la torre? Vaya desastre, madre mía Ya sabía yo, digo, cuando llegamos allá a estos rangos Ya va a ser ultra mega chungo Y además que parecerá una tontería Pero cuando jugáis a Splatoon Y estáis jugando, y estáis concentrados jugando callados Puedes maniobrar mejor Puedes atacar a la gente mejor Pero cuando estás comentando el gameplay Se vuelve súper chungo ¡Uy, que tenemos una rajita ya! ¡Uy, que tenemos una rajita ya! ¡Uy! ¡Uy! Venga, no pasa nada Si bajamos de rango, ya sabéis que yo lo volveré a subir fuera de cámara Y no pasa absolutamente nada Vamos a por otro combate, a ver si se nos da un poquito mejor O a ver si nos ponen en otro mapa que no sea el Tiburódromo Porque me están dando palpelón en el Tiburódromo Entonces preferiría que fuera otro mapa Instituto Coralino, por ejemplo Y ahí estamos con Tom Con Ichizu Con Pepe Estrellita Chochisquis japonés Tobi Y nos faltan tres personas más Que se van a unir ahora mismo Y os tengo que recordar Que esta noche Tenemos un nuevo vídeo De Mitopía La segunda parte De la serie ¿Vale? Que la primera El primer vídeo lo habéis visto bastante Así que Continuaremos con la serie Espero que os guste mucho Mucho, mucho, mucho Ya sabéis que si queréis dejarme vuestros MIS Me podéis enviar vuestros códigos en Mitopía En el vídeo de esta noche A las 10 de la noche Lo tendréis en el canal Este lo tendréis a las 7 Pues al siguiente a las 10 de la noche Venga, vámonos con Z de Magic Y con Zonarenzo O algo así Ulisse Yo que sé Unos nombres muy raros O sea, ponen unos caracteres Venga Estilo Torre Llévalo al objetivo Muy bien Instituto Coralino Bueno, oye Not bad Por favor, por favor Por favor Mándame vuestras chakras Venga Dale duro Tom No me decepciones, eh Tom No me decepciones Vámonos Vámonos a la torre Vámonos a la torre Mierda Que nos tiran bombas en la torre No, vete, 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 vete Vete, vete, vete Que lo he visto venir Lo he visto venir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te han dado, pero ¿dónde estás? Mira este Ala, muerto Liquidado Retratado Toma ahí Ala, Toby Has muerto tú también Por fin, Olis Has reventado el Pokken Cuidado, cuidado, cuidado Ahí estamos Le estiramos unos cuantos misiles Que ya sabéis que pueden ir muy bien Mira ese Mira ese como viene por aquí He eliminado a uno Perfecto, perfecto Ahí con el cubo Es que el cubo está muy OP, eh El cubo está súper OP Venga, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos por aquí Oh, tío Ichisu Ichisu siempre me gana, eh, tío No sé cómo se lo hace Pero acaba repartiendo, eh Bastante Ahí es quien se ha quedado Zonar O como se llame O Zonaer Lo que sea Muere Toby Me cago en el cubo, tío Pero ha estado bien, ha estado bien Me ha liquidado con Derramatic Triple Pero bueno, oye No pasa nada No pasa nada Vámonos con Tom Tom No me decepciones Tom Vigila, vigila Uy, que estoy cayendo casi aquí, ¿no? Uf, qué suerte Qué suerte Qué suertudo ha sido Este es mi compi, ¿no? ¿Es mi compi? ¿Eres de mi compi? No eres mi compi Muere Ichisu Es mi compi Ya decía yo, digo, digo Creo que veo el jetpack demasiado Verdito Uy, 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 uy Vigila, 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 vigila Vale, por aquí no está Por aquí no está Pero me acaban de poner una bomba Y vamos a bajarnos El cubo siempre intenta No atacarle de frente Ir inclinándose un poquito hacia los lados Para que cuando te tire la tinta No te dé de lleno Yo siempre lo intento Y muchas veces me funciona Otras veces no Pero muchas veces me funciona La verdad Vale, vamos por aquí Vamos, que nos hemos puesto ahí Super defensas Super defensas A defender zona A defender torre Venga, hasta luego Uy, 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 uy Y se han bajado los retrasadateds No, chicos, chicos Uy, uy Ichisu está on fire, eh Está on fire con mi equipo Se lo está liquidando a todo Venga, vámonos con Tom Que está ahí escondidito Y nada Oye A ver si podemos subir por aquí Perfecto Uy, 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 uy Uy, 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 uy Odio esto Odio esto Uy, 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 uy Vamos, 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 vamos Mierda Me ha liquidado, tío Ichisu me viene detrás mío Me la tiene jugada, eh Ha superado el punto de control, tío No los dejéis avanzar Vámonos con CT CT Magic CT Magic A ver si podemos defenderlos bien Va, tío Ichisu es bueno Es muy bueno Ichisu, eh O sea, lo defiende todo Super bien Pero bueno Torre reconquistada Mi equipo también es bueno No nos vamos a quejar Porque mi equipo es bueno De narices Y podremos con ellos Hombre, por supuesto Oh, tío Ichisu Como te odio Ichisu yo creo que es un jugador Ya bastante experimentado En Explatoon Y está dominando La situación, eh Solo queda el de Ramatic Y el del Devastador El Ultra Devastador Que me cago en los Ultra Devastadores Y en los Devastadores en sí Perfecto Ha muerto ahí Estaba intentando subirse Mira, por aquí viene uno Ala Muere Muere, Pepe Malvado villano Ah, tío Ichisu Pero es que le queda nada Le queda un poquito Para morir siempre Le queda Fíjate Le he pintado media cara De tinta Toma Y la se ha llevado un poco Le ha caído la tinta encima ¿Sabes? Ha dicho Oh my god El mundo ha muerto Uy, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale Bueno He intentado defender El La bola de hamster Pero no he podido La esfera Vámonos con CT Magic Y vamos a intentar defender 55 segundos Chicos Que yo creo Que Vigilad 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 Vale, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Uy, vigila Vigila Que tiene Que tiene un super power Ah, tío Ulisse Con Que tío Ulisse Ulisse se llama, ¿no? Ulisse Ulisse, tío Cómo me ha focado ahí, eh Vamos con CT Magic Que lo estamos haciendo muy bien Estamos controlando bien la zona La verdad es que está interesante la partida Vale, vigila Vigila, vigila Vigila, vigila No, cómo no Cómo que no ha muerto Si le he dado 20.000 toques, tío Eso lo odio, eh Hombre ya Tobi Muérete Muérete Y tú Ulisse también Madre mía Hay que dominar la zona En 9 segundos 7 segundos Venga, sí, sí, sí No llega No les da tiempo No les da tiempo No les da tiempo No les da tiempo Venga, me quedo aquí detrás Me quedo aquí detrás 2, 1 Bien, ahí estamos defendiendo la zona Súper bien Bien, 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 bien Se acabó Oye, no ha estado mal, eh No ha estado mal Hemos perdido las dos primeras Pero ha sido, yo creo, falta de ritmo En el juego Pero no pasa nada Contador 74 Contador 50 3.000 puntitos más Hasta hace poquito tenía el doble de dinero Me daban el doble de dinero Con el Adolfrito Que le compré un cupón Adolfrito 11 eliminaciones Bueno, no está mal Ya podían haber sido más Pero bueno, ya no pasa nada Así que nada Vamos a subir un poquito de nivel Estamos ahí punto a punto Y que casi subimos Y nada, espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho este vídeo Si os ha gustado Le podéis dar un like enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo De Splatoon 2 Recuerda que le podéis dar a la campanita Ding, 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 ding Para recibir todas las notificaciones Y nos vemos Bye, bye Chau Chau